¿Qué hay morros? Pues el día de hoy vamos a hablar acerca de Sergio Ramos, es un jugador que salió, el jugador se ve bastante, bastante bien. Obviamente pueden elegir cualquiera de los dos, los dos están en el mismo precio, un millón dieciséis, un millón ciento sesenta mil monedas para Play y un millón ciento veintitrés mil monedas para Xbox. Los dos jugadores son buenos, pero seamos sinceros, hay más defensas derechos, defensas izquierdos en el juego, casi siempre vamos a tener problemas con los defensas centrales porque defensas centrales buenos no hay. La cuestión entre los dos jugadores, por ejemplo en la cuestión básica, el defensa derecho obviamente por razones es más rápido. En cuestión de tiros, el defensa central tiene mejor tiro que el defensa derecho, o sea básicamente este jugador no lo podríamos utilizar como un box to box por decirlo así, si es que quisiéramos hacerlo. En cuestión de pases, obviamente Ramos es mejor, pero realmente ocupamos pase corto, que en este caso es 98.99, no hay mucha diferencia y es irrelevante lo demás. En cuestión de agilidad es cierto que el defensa derecho se va a sentir más ágil, pero por la altura que tiene el jugador y el tipo de cuerpo quizás no sea tan tan marcado. El balance realmente son dos puntos, el dribbling son dos puntos y en la compostura es igual. En la cuestión de la defensa, obviamente el defensa central va a tener mejores stats, el defensa derecho no tantas, pero realmente no es mucha la diferencia. Y en cuestión de físico lo único que tenemos de diferencia es uno de energía, sale lo demás de fuerza y todo eso. Quizás el defensa derecho no sea tan físico, por ejemplo si checamos el defensa derecho aquí nos dice que ocupa halcón, el halcón cancla para que el jugador sea más físico. Y el defensa central nos dice aquí que ocupemos motor, ¿para qué? Para que el jugador se sienta lo más ágil posible. Chequeamos 99, 99, 95, 98, 99. Realmente no hay nada que mejorar. Y en cuestión de físico 99, 99, 99 no hay nada que mejorar. Si le damos nosotros ancla realmente estaríamos mejorando cuatro de defensa y uno de barridas. Realmente es irrelevante. 96, 94 para eso mejor le damos motor. Mejoraría pases, mejoraría defensa, mejoraría dribbling y mejoraría físico, ¿sale? El ritmo. Entonces si los tomamos en cuenta con esas circunstancias podríamos darle a este motor y a este le damos ancla. Y si se fijan no hay mucha la diferencia. Sale 96, 99, 94, 98. Tiros no se mueve. En pase recalco solamente ocupamos pase largo que ya no se mueve. Va a tener curva, va a tener pase corto, pase largo. Cierta visión, ciertos centros que realmente no ocupa. Que ocuparía más el señor Sergio Ramos acá de este lado. Y en la cuestión de dribbling obviamente se sentiría más ágil el defensa central. Entonces en defensa igual no hay mucha diferencia. Y en cuestión de físico realmente es uno de diferencia que se tiene. Entonces yo en lo personal me quedaría con el defensa central. Recalco porque hay muchos defensas derechos e izquierdos que ya están dentro del juego. Y que realmente no vamos a tener problemas con esos jugadores. Siempre los problemas que vamos a tener, los problemas siempre van a ser los defensas centrales. Porque no hay otro. Defensas derechos los podemos ocupar como centrales. O defensas centrales lo podemos incluso. Este jugador podría funcionar como defensa derecho o izquierdo. De hecho me acuerdo que en el FIFA 19 me parece que era. Que había gente que ocupaba defensas centrales como laterales. Ay perdón, me estoy quedando de miedo. Ocupaba defensas derechas e izquierdas como laterales. Defensas centrales como laterales porque los jugadores eran rápidos algunos. Entonces realmente de los dos yo preferiría irme por el defensa central. La liga, la nacionalidad, prefiero el defensa central. Es hablar un poco acerca de lo que pienso de los dos jugadores. Los dos no son malos. Cualquiera de los dos que eligen van a ser buenos. Pero siento que Ramos defensa central es mejor. Porque ocupas un defensa central. Y potencialmente podrías dejarlo como defensa central. Y después cambiarlo como defensa derecho. Realmente no veo mucha la diferencia. Incluso con la cuestión de motor. El jugador tiene mejor pase. Quizás el free kick no lo tenga. Pero si tendría el jugador como tal. Pase corto, pase largo y la curva. Entonces yo lo veo. Yo el defensa central lo veo más completo. Entonces es lo que pienso acerca de los jugadores. Realmente va a ser muy difícil para mí hacerlos. No creo que los pueda hacer. Pero quería hablar un poco acerca de ellos. Muchísimas gracias por ver el video. Nos vemos en el siguiente.